Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí conmigo y muy buenos días para mí es un placer para tenerlos aquí en esta mañana y le agradezco mucho a su compañía. La razón por la cual nos reunimos hoy es para hablar un poco sobre la campaña para el Senado representando el Distrito 35. Muchos piensan que esta campaña no es tan importante porque no coincide con las campañas presidenciales, o al Senado Federal. Yo quiero hacerles entender al público que muchas cosas están en juego y que es muy importante, muy importante que ellos participen. Esta es una contienda histórica por muchas personas, pero también porque se ha creído un nuevo distrito y yo sería la primera mujer, la primera hispana en representar esta reunión. A la vez, a la misma vez quisiera hablarles un poco sobre mi plataforma de trabajo y después con mucho gusto le contestaría sus preguntas. Yo sigo, yo sigo, yo he sido representante del estado de Nueva Jersey como la asambleaísta por 14 años. Mi vida como asambleaísta incluye servir a los intereses y atender los temas más importantes para la comunidad que represento. Durante mi término, mi mayor prioridad ha sido proteger los derechos de los más necesitados. Los ancianos, los estudiantes, las familias que luchan día al día por sacar sus familias. La cosa más importante para mí es mejorar la calidad de vida de las personas que yo represento. Mi plataforma como candidata para el Senado es asegurar que existen incentivos para los trabajos, que la educación sea nuestra primera prioridad y proteger los fondos de salud. En cuanto a la educación, quiero asegurarles que nuestros niños reciban la mejor educación. En la asamblea yo creé una ley que pidió aumentar los números de maestros de matemáticas y ciencias. También he luchado en contra de los recortes para los fondos de las escuelas, especialmente en las zonas urbanas. Quisiera también hablar sobre los empleos. Esto se trata de crear oportunidades de trabajo. Esto significa reentrenar a aquellos que han perdido sus trabajos debido a la economía. Por ejemplo, existen un gran número de oportunidades en el campo de la tecnología. Muchos dirían, ¿qué clase de tecnología? Les diré que la energía solar es una de las áreas más que se han creado. Debemos de entrenar a las personas en ese nivel. También pienso que es muy importante que incluyemos dándole tax breaks a las pequeñas empresas interesadas en la tecnología. La economía es muy importante, ya que es un problema. Sabemos que el problema no solamente está aquí en el estado de Nueva Jersey, pero si no en la nación en total. Nosotros tenemos que pensar y buscar maneras en cómo podemos cambiar y tratar de ayudar a que nuestra economía se vaya a crecer, se vaya a mejorar, perdón, mejor dicho. Por medio de la salud, es muy importante para mí asegurar que las personas que son más necesitadas tengan acceso al servicio de salud. Durante mi término, ha votado en contra de los recortes a los servicios de salud para las mujeres, particularmente que se han recortado, esta administración recortó 7.6 millones de dólares sobre los servicios de salud para las mujeres. Pero también es muy importante pensar y hablar de los recortes que afectan a la familia en general. La economía nos ha afectado a todos. Muchas de las familias han perdido sus casas, pero yo entiendo y yo sigo luchando para proteger a las familias trabajadoras. A pesar de que estamos en una crisis, a pesar de que estamos en una crisis, a pesar de que estamos en esta crisis de la economía, como ha dicho, es muy importante que nosotros sigamos luchando en esa área. También les diré que es muy importante que para todos nosotros entiendan que este 8 de noviembre se define esta crisis. Gracias. Gracias. Espero que salgan a votar, que es muy importante. Quisiera dejarles saber a todos ustedes que las urnas están abiertas a las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Es muy importante que nosotros, como es hispano y como nuestra comunidad, salgan a votar el 8 de noviembre. Yo continuaré trabajando fuertemente para todos ustedes. En este momento, les quiero dar las gracias a todos ustedes por acompañarme en este día. Permiso. Permiso. Para la educación. Hay una educación para los jóvenes sobre antigangas. O sea, crear la escuela programas que sean antigangas. ¿Tienen ustedes planes de eso? Bueno, sí. Gracias por la pregunta. La verdad es que yo he votado en favor de los fondos para permitir que esos programas se vayan a poder tener presente aquí en el estado de Nueva York y en todas las escuelas. Pero particularmente más en esas áreas donde la población pide que eso se vaya a tener a cabo. En esa manera me estoy refiriendo de las ciudades o las escuelas urbanas. Gracias. Señora Nelly Poo, mi nombre es Mariano Barabona. Representamos al funcionario La Mauta. ¿En la votación dónde se sitúa? Cada persona que es un votante que ya se han registrado a votar van a recibir un boleto en su casa. Normalmente, en el boleto, normalmente vamos pensando que este es el boleto. El boleto le va a tener aquí arriba en la área, normalmente es en la esquina izquierda al principio, on the top. La parte de abajo en algún lugar le va a decir la escuela o el lugar donde ellos van a votar y el distrito. Mi nombre es Javier Suárez del diario, del periódico El Especialito y Personalidades. Primero, agradecerle esta reunión e invitarla a que ese acceso con la prensa latina, una vez logre el triunfo electoral, sea más frecuente y no tanto en época de elecciones, sino más constante. Sería interesante cada tres meses, cada cuatro meses poder interactuar todos en este tipo de reuniones. Segundo, frente a sucesos que se han registrado en otros estados contra la comunidad inmigrante indocumentada, la mayoría hispana, cifras recientes de prensa detectan que muchas familias latinas indocumentadas se han desplazado hacia estados como Nueva York y Nueva Jersey, que hasta el momento tienen un planteamiento neutral. Su posición en el Senado frente al flujo, a la residencia, a la permanencia de comunidad indocumentada en el condado de Paseí, ¿cuál sería? Gracias, gracias. 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 Thank you for your question. I understand it. You know, you're talking about, you know, this is an important issue, an issue that I think will continue to be an ongoing discussion. I don't know that there's any final solution to all what's going on. It is clear that there is a problem and there is a concern all throughout the country with respect to how immigrants are viewed, are treated and are, you know, are related to. We understand that this country is made up of immigrants all throughout the world. It has been, it has been, it has been a country that we have opened our arms for all immigrants and every one of us in one way or the other have come through someone or a member of our family has come to this wonderful country representing and bringing in their culture and their different, you know, their heritage. We need to look at that and that's what makes this country different from the rest of the world. I think that in New Jersey there has been a number of things, as you know, that we have tried to do in the past. There has been groups that have been put together as a result, you know, like the Blue Ribbon Panel on Immigration that was done in prior administrations. Those recommendations from individuals that served on that Blue Ribbon Panel are areas that we have and many of them we have embraced. Some of those recommendations still lead us for further study and further review. But in terms of support, I personally will tell you that I feel that it's important for us to continue to be, to acknowledge, be sensitive to the community, to our communities that are here and work closely together in finding common, um, solutions and grounds that is going to address that particular issue. But in the aspects of District 35, we have been studying certain positions with which you will have to live in the future as senator. And that is the aspect of the Church for the homeless people. There are many people in the street who don't have help, who calls to the radio and sends them to places where they don't come. And another thing is the recortes in terms of the mothers of poor families to put food in the house of children. What important is what we have said here today is the process of re-entrenation process for reintegration of men to work. And women. And women. And women. And women. Because we, in the radio, we part the heart every afternoon or every afternoon in the air when someone tells us that they have lost their work. Because when they lose their work, there is no way of becoming a political that when we see a child in the school perturbated, a child comes with a problem that they lose their work. y la exposición llega a terceros. Entonces, como no hemos estudiado bien ese fenómeno, yo quería preguntarle, ¿cómo se va a reorganizar, a trabajar en ese aspecto? Si de manera estatal se van a crear fondos o algún comité que trabaje directamente con aquellos que han perdido sus empleos. Sí, bueno, gracias por su pregunta. Le diré que una de las cosas que estamos haciendo ahora mismo en el Estado es mirando cómo podemos trabajar primeramente con las empresas pequeñas a donde puedan recibir los fondos necesarios o los tax credits, que es muy importante para nosotros poder entonces darle las oportunidades a ellos a crear más trabajo. Por medio de los entrenamientos que usted me está hablando, una de las cosas que estamos haciendo es asegurar que en el Estado de Nueva Jersey el Departamento de Labor, el Departamento de Labor, tenga la capacidad y los entrenamientos necesarios para asegurar que las personas sean elegibles para ser considerados para ese trabajo. Por ejemplo, one of the things that the Department of Labor is now doing is we're working very closely to making sure that there are many training programs that first we have to identify what are those occupations that are out there that we can consider for growth. Upon identifying those particular occupations, one of the things that we're hoping to be able to do is identify where is our labor market, what are the number of jobs that have been lost in the past, people that have been trained perhaps in other professional fields that they know as a result of many of the companies downsizing and reducing those jobs, how can we then identify them, put them in those training programs so that they have the ability to be retrained in another occupation that can really create the opportunity for them to be in the workforce for their families. So the idea is to first identify, identificar, identificar las personas que son necesitados en esa área, cuáles son los trabajos que necesitamos identificar para, para, I'm sorry, let me, let me just. No, you don't waste time, you don't waste time. Yeah, the idea, the idea is so as to ensure that these jobs and these training programs are there in place so that they are matched, and then we have to work very closely with small companies as well as some of the larger corporations out there to find ways on how we can make sure to put everybody back to work. The important part here, la cosa más importante es cómo nosotros podemos alinear esas personas que están desempleados con los trabajos que es necesario para asegurar que las familias tengan la capacidad de asegurar de que puedan proteger sus familias. ¿Cuál sería su mensaje en su posición frente a esta, que también es una posición también muy conservadora, diciendo que los inmigrantes están tomando los trabajos y por eso que ahora hay falta de trabajos? ¿Cuál sería su mensaje sobre eso? Bueno, yo diría que hay muchas de las cosas que dicen son cosas que nosotros tenemos que entender muy, you know, very carefully. Tenemos que pensar que, primeramente, estas son las mismas personas que están buscando, están agregando a nuestra economía. Ellos contribuyendo a nuestra economía. Ellos, por medio de su trabajo, ellos están yendo a nuestros negocios, están comprando los productos, comprando las ropas, están pagando sus rentas, están compartiendo y están agregando por medio de sus sales tax as well as their income tax. Están compartiendo a la economía de este país y construyendo a la economía de este país y también en este estado. Yo defiendo cuando se dice que los inmigrantes o los indocumentados están quitando y no están dando para atrás. No es cierto, porque ellos están compartiendo por medio de... Consumiendo. 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 They are contributing to the economy of this state by virtue of making sure that as a result of many of those families being here, they not only are helping to give something back, but they are also paying their fair share. They are, they are, when I say fair share, I'm saying they're giving, it's not completely correct to say that they've taken everything and they give nothing back in return. They are very much a part of the economy of not only this state, but also throughout the country. So, by way of their involvement and their employment in terms of sales tax and income tax and others, these are things that we also have to recognize. Dígame la otra parte de esa pregunta. No, era eso, justamente el mensaje que le daría a esas personas que piensan de esa manera, no? Sí, sí, sí. No, creo que todos nosotros tenemos que entender y tomar clases de insensitivity around here because muchas veces nosotros no miramos las cosas de la misma manera as you would prefer if it were someone else. Este es un punto a veces electoral cuando se toma esa posición anti-inmigrante para ganar votos tal vez de los, de los que sí van a elegir. También, también, digo, una de las cosas que yo diría es que nosotros tenemos que también pensar de que alguna de las, alguna de las, permíteme, entonces me pueden ayudar un poquito en el español, ok? Porque eso es muy importante. Some of the, some of the new changes or some of the, some of the statements that are being said throughout the country are maybe, and perhaps a little less so in New Jersey, but some throughout the country is the fact that, that certain, you know, certain laws ought to be put in place in order to ensure that it is only for, you know, citizens, you know, American citizens. I would say to you that it becomes a matter of a civil rights. It's, it's really the protection of the civil rights of everyone. Everyone here is a, is a, an American citizen. You're here right now. How do you make the distinction between that individual that is a citizen or that individual that is not? How would you know? No one walks around with saying I am an undocumented or I am a, a, a documented citizen. You know what I'm saying? So we have to make sure that to protect the civil rights of everyone, especially the American citizen. And what I'm saying, it becomes an issue more in terms of protecting our civil rights than anything else. I'm talking about my people. I'm talking about the work that you have to do. I'm talking about the jobs and the programs and the resources that are there. The resources are there. The employment is due to the training, you can change your benefits with a empez of money to make sure that you can make a business more in terms of the group. I like, the people that need to participate is, they have a problem when they can't pass the exámenes en inglés. Entonces no pueden coger un training porque no pueden pasar su nivel de inglés y no les permite que los counselors los manden a diferentes programas. Los recursos están. La cosa sería conseguir escuelas que sean bilingües y no tanto español. O sea, diferentes languages. Porque todos los recursos están ahí. Te dan crédito en la universidad, te cambian tus beneficios para que tú montes tu negocio. El único obstáculo que ellos entienden es el lenguaje. El problema con eso sería, though, you're not going to be able to get the Department of Labor or anyone else to do it in multi-languages in so many different. In this city alone, we speak 63 languages in the city of Patterson. So, sería muy difícil para crear programas para 63 diferentes lenguajes. ¿Me entiendes? Aunque entiendo perfectamente su punto y estoy en acuerdo con la idea que me está diciendo. Lo único sería, a veces nosotros no tenemos que ser tan muy real sobre qué es más relacionable. No podemos buscar, no vamos a poder hacer los entrenamientos en los diferentes lenguajes para todas las diferentes personas. Tenemos que centrarnos con los servicios, asegurar que esos servicios estén disponibles en la mayor parte del lenguaje que se habla aquí. Tenemos que buscar maneras como mejor preparar nuestra comunidad. Por eso es que también, por medio de esos cursos, también hay programas para asegurar que vayan a aprender el idioma de inglés. So, we're going to need to ensure que las personas están yendo a las escuelas para poder hablar el idioma. Quizás la decisión no esté en las manos nuestras por este tiempo, de que exista una legalización general o total. Pero yo quisiera saber cuál sería su posición en cuanto a lo que es la frustración que sufren nuestros estudiantes, traídos desde niños aquí, que no tienen la culpa de haber nacido, que de haber crecido en este país, que van a una universidad y no tienen el derecho para emplearse o ser reconocidos. ¿Cuánto sabe usted del llamado Dream Act? Bueno, I can say that the Dream Act is something that continues to be an issue that many of us, myself included, advocate and support. The Dream Act is one that I know that the President of the United States, President Obama, wanted to try to, you know, make that move forward. As you know, that was blocked in Congress, but they are continuing to strongly advocate for that. Aquí en el estado de Nueva York, nosotros mismo, through the whole college tuition program, nosotros tomamos una posición, and advocating for that. No llegó a un voto, porque eso fue algo estudiado por la Comisión, the Blue Ribbon Panel, if you remember through the state. But those are issues that I strongly support, let me just say it that way. I think it's important for us, if we have families and we have children that have come through our school system, and of no, you know, no fault of their own, they're in this country, okay, we should not be penalizing them at this point in time for them to be enabled to, to have the opportunity to continue their education. I strongly believe that that is an opportunity that every child should be, should have the opportunity to do. Thank you. Thank you. Thank you very much. We invite you to share with us. And before? And before? Thank you. 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 Thank you.